Gabriel, buen día, bueno, con esta tarde, cómo venís llevando estos partidos, la posibilidad de llegar a la primera y con la continuidad, ¿no? Y a veces a los jóvenes no se les da y en tu caso, bueno, Lucas te ratifica y te da partidos para seguir demostrando tus condiciones. Hola, ¿qué tal? Y la verdad, bien, me siento contento, Lucas me dio una chance muy linda y bueno, como te digo, me pone muy contento de que me haya andado la chance de seguir jugando y que me hayan la oportunidad. Llegabas para reemplazar, un juego con experiencia, como Milton Casco, bueno, está la sensación de que no va a volver, por lo menos por estas horas se está dando su paso arriba, así que bueno, quedás como dueño del puesto. ¿Qué aprovechaste y qué aprendiste de Milton en el tiempo que lo tuviste acá en el club? Y la verdad, muchas cosas. Milton, un gran compañero de equipo, me dio mucho. Estando en el banco me ha hablado y como te digo, la verdad que no sé cómo está con River, esas cosas, no sé con quién está firmando, la verdad ni bien. Pero bueno, me ha hablado y me ha hecho cosas muy buenas y que la verdad aprecio mucho. Pero más allá de todo, cuando Milton estaba acá, también te adoniste el puesto y un jugador de selección era suplente tuyo. Imagino que eso también generó confianza en vos por parte del entrenador que te ratificó por sobre un jugador que estaba siendo convocado a la selección argentina. La verdad que Luca me dio la chance. En cada práctica trato de dejar todo, en todos los partidos trato de dejar todo para tener una continuidad y bueno, la verdad no sé qué pasó con Milton ni nada, pero bueno, Luca me dio la continuidad y me pone contento. El análisis periodístico es que sos un jugador que pasa mucho al ataque, que tiene buena profundidad, que puede llegar a asistir, que puede llegar hasta rematar, pero que tal vez, digo, de este lado se ve que para ahí te ha puesto un poco la marca en el retroceso. Hacés ese análisis, es algo de lo que querés que tenés que trabajar para seguir cubriendo cosas. La verdad me gusta atacar. Cuando yo jugué en mi pueblo era volante, era más delantero que tres. Cuando llegué al número yo jugué, me pusieron de tres. Pero sí, me doy cuenta que me falta un poco de marca, un poco de regreso, pero bueno, con el trabajo vamos a ir sacando adelante. ¿Y qué es lo que te pide el estrenador específicamente cuando te dijo que te ibas a ser dueño de ese lateral? ¿Cuáles fueron las principales indicaciones en donde te puso el punto sobre la i y te hizo hincapié? No, el Luka nos pide que el ritmo sea intensivo, que no bajemos este ritmo y trato de hacer lo que me pide, que remate afuera del área, que ataque. Son todas las cosas que nos pide él, pero bueno, el ritmo es lo principal, el ritmo que se le mete jugar todo. Y de acuerdo a lo que te gusta a vos como futbolista, ¿cuáles son tus jugadores espejos, en quién te mirás y de quién intentás imitar alguna que otra movimiento dentro de la cancha? Yo siempre dije, trato de imitarlo Milton. Para mí Milton es el mejor trío del fútbol argentino. Para mí es el mejor. Gabriel, preguntarte por el momento, por la situación. Sos uno de los juveniles y quizás la gente eso lo entiende, entonces el apoyo siempre va más brindado para ustedes que para los referentes. Preguntarte desde tu punto de vista cómo se vive este momento del lluvia en el cual los resultados ahí se están dando. Y la verdad, un momento duro. Un momento duro, pero como te digo, tratamos de seguir el camino lo más grande y los más grandes son los que nos enseñan el camino a nosotros los más chicos y todo va a salir adelante si seguimos con estas ganas. Contaste que has jugado en otras posiciones. Bueno, ¿cómo juegues llegar y un poco adecuarte a esta posición de tres que se prevale a Newells con mucho ataque, pero también con mucho desgaste? Hablaste también de tu referente de Milton. Digo, ¿cómo lo viviste en ese sentido en cuanto a innovar en la posición? Y me siento cómodo con la ley de vuelta. Es algo que me acostumbré. Cuando noto que no pago la ley de vuelta, siento como que estoy jugando mal o como que no está saliendo todo bien, pero me acostumbré a la ley de vuelta y la verdad me siento cómodo. Gabriel, y desde lo personal, ¿cómo tomás este proceso que está viviendo Newells? A ver, estos últimos partidos. Sos un juvenil, lo decías que estás haciendo tus primeros partidos como titular y también se vive quizás una presión extra a la hora de ganar. Como te digo, salir a la cancha y bueno, dejamos todo, porque dejamos todo, no tengo duda. Y en lo personal, y la verdad que sí, como digo, quiero ganar. Algo duro que está pasando, pero bueno, ya vamos a salir adelante. Es inevitable preguntártelo. Defensa y Justicia, el Clásico, y todo, vas a indicar de no medida ni único inconveniente de que podés formar parte del once inicial de acá al Clásico Rosalino. ¿Cómo lo vivís y pensás un poco también en lo que se viene? Y primero la defensa. El chavo va a estar en un partido muy duro, muy trabado. La verdad, faltan 15 días para el Clásico. No sé si va a jugar contra Defensa, si va a jugar el Clásico. Como te digo, Lucas sabrá cómo va a formar el once inicial para el Clásico, así que no lo sé. No lo sé, pero va a ser una semana, una semana linda va a ser. No, Mario. Al colega, bueno, ahí te preguntó por Defensa y Justicia, también por el Clásico. Se viene Defensa y Justicia. Estuvieron practicando fútbol reducido, de definición. ¿Qué crees que le falta a este equipo para poder mejorar en el ataque, para poder tratar de convertir en gol, ya que en los últimos cinco partidos solo se convirtió en gol y fue de penal? Y la verdad, no sé cuánto salieron, creo que contra Temperley salió figura de arquero, contra Rafaela salió figura de arquero, me parece, el otro día contra Colón salió figura de arquero. La verdad que nos falta un poquito de suerte, diría yo, porque hacemos todo para ganar los partidos y no se da. Pero bueno, ya la buena semana viene, tengo dudas. Hola, Gabriela, de armario juvenil, está Unzayn, está Escobar, está Robo, está Mancini, está Denny también. Si entre ustedes hablan y si se les hace muy difícil jugar en el marco que hay de urgencia, en cuanto a los reclamos del público, de la necesidad de ganar. Soy muy amigo de Unzayn y Franco Escobar y hablamos y la verdad que para nosotros es duro, pero como te digo, los más grandes a nosotros, la verdad, nos brindaron una confianza muy buena. Antes salió un partido y nosotros estamos muy tranquilos y jugando local estamos muy tranquilos, no nos incomoda la gente. Y no hace bien que los más grandes nos den esa confianza. ¿Y si podés recordar cómo fue tu trayecto hasta la primera lluvia, en qué club empezaste y cómo llegaste hasta acá? Yo soy de Obrador Castro, un pueblo, un pueblito cerca de acá, 120 kilómetros. Arranjé jugué en Nando, se llama el club. Después no tenía cancha once, me llamaron por el club de al lado, agricultor del club se llama. Y de ahí me trajeron acá, ya como te digo. Bueno, en la primera práctica Hernán Llano me hace quedar y arrancó todo. Mi primer técnico de AFA fue Arfagnoli. Arfagnoli. Después, bueno, subí a reserva, estuvo Lunari. Lunari, que me dio una confianza muy buena. Y bueno, después me tuvo Ricardo y Ricardo me hizo subir a primera y después me hizo debutar Carlito Pizzer. Bueno, ¿cuál es muy bien? 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 ¿Cuál es un buen bien?